Objetivamente nos preocupa, veníamos o venimos de un año donde hemos reducido notablemente la cantidad de homicidios, el año 2017, y creo que este pico que es muy puntual, que tiene que ver con un enfrentamiento entre dos grupos que se ha desatado particularmente en la zona sur de Rosario, debe tener una mirada muy especial, no solamente de la policía sino fundamentalmente de la justicia. Muchos de estos jóvenes o personas que están involucradas como víctimas o victimarios, son personas que estaban detenidas, con salidas transitorias, personas que están dentro del ámbito de trabajo de los distintos procesos judiciales que se están llevando adelante y a veces necesitamos que estas cosas se aceleren y que estemos todos más atentos. La seguridad por supuesto, la policía, pero también es un trabajo conjunto con la justicia y también de las áreas sociales. Yo voy a tener hoy una reunión con todo el equipo de seguridad, vamos a tener una reunión el día jueves con la Junta de Seguridad de la provincia donde participan los fiscales regionales de todos los distritos y participa la policía también para analizar la situación en general y en particular estos hechos de la ciudad de Rosario. ¿Se coincide con el Ministro Pujaro en que no debería haber feria judicial? Yo no hablo en general del Poder Judicial, que puede tener su propio régimen, no quiero entrar en esas valoraciones, pero sí creo que el Ministerio Público de la Acusación, es decir, los fiscales, que es un servicio público que tiene que estar a disposición de los ciudadanos porque los crímenes y los hechos de violencia ocurren todos los días, no es que en enero dejan de ocurrir. Entonces necesitamos allí una presencia mucho más fuerte de los fiscales trabajando durante todos los días del año, esto lo vamos a conversar ahora en esta reunión el día jueves con todos los fiscales regionales y el fiscal general. Gobernador, como máxima figura institucional, ¿qué opinión le merecen las amenazas que se hacen desde la cárcel a través de redes sociales? Bueno, eso se está investigando también, hay algunas dudas respecto de dónde se hacen esas amenazas, si efectivamente se hacen desde la cárcel o se hacen desde afuera, bueno, se está investigando y ustedes saben que la tecnología permite muchas alternativas, pero obviamente se hacen requisas permanentes y se extreman los cuidados para evitar que esto ocurra.